La 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 Ya olvidé lo que ha pasado, quiero que vuelvas de nuevo a mi Porque estoy enamorado, enamorado solo de ti Quiero apretarte contra mi pecho y así sentir tu suave pelo entre mis manos Entre mis dedos y que seas feliz Quiero apretarte contra mi pecho y así sentir tu suave pelo entre mis manos Entre mis dedos y que seas feliz Tu suave pelo entre mis manos Entre mis dedos y que seas feliz La 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 la